Está portando una perdigonera, está portando marihuana, bolsas de marihuana Saca todo, ponlo ahí en la, en la Son las 11 y 49 de la mañana Está portando, ahí está como ven las imágenes, perdigonera, está llevando esensios, tarjetas Tengo una, acá tengo una Marrocos, tengo una Marrocos ¿Cuál es su nombre señor? José Luis Quiroz Chón ¿Su nombre? 4507-463 ¿De qué parte viene usted? Yo de Morales también, aquí Ya, muy bien, perfecto ¿Qué es el señor? ¿Su nombre completo por favor? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué? ¿Apellido completo? Mi refrenio Ya, eh, DNI completo por favor 2883-270 ¿De qué parte viene usted? De acá, de la banda ¿De la banda? ¿Qué parte de la banda? Está haciendo carrera Ya Estamos aquí con la, con la, con la, con el apoyo de la policía Comisioner de Morales Su placa, 8024-9BS Port Tempo Ya, mira, 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 mira O sea, mira, 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 Hierón Australia O sea, olha, mira, 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 mira Vamos a encontrar en, mira Mira, 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 Жcate, mar inclusive la televisión No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.